Estoy aquí contigo, pero cuando malos necesitamos, ellos nos dan la espalda. Pero hay alguien que nunca nos deja y se llama Jesús. Y todo aquel que confía en Dios es dichoso. Por eso yo pregunto, ¿cuántos confían en Dios? No, 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 ¿cuántos confían en Dios? Ah, muy bien, nuestra confianza está en Dios. Entonces, si nuestra confianza está en Él, debemos de darle gloria, debemos de darle alabanzas a Dios. ¿Qué tal si usted le da un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso? Quiero invitar a Marleni, que venga de una vez. Vamos a cantar. Ahí viene. Muy bien, Dios bendiga a nuestro querido Pastor. Pastor, Dios lo bendiga, siervo de Dios. Gracias por autorizar la cual estuvimos de nuevamente en este lugar. Y nos alegra poder estar de nuevamente. Dios bendiga al Pastor, a toda la familia pastoral, que Dios lo bendiga. ¿Qué tal si usted anima y felicita y bendice al Ministerio Pastoral con un fuerte aplauso, por favor? Bendiciendo la vida del Ministerio Pastoral. Si tienen otro micrófono, hermanos, nos prestarán. Aleluya. Dios bendiga también al cuerpo de consejo de esta iglesia. Todo liderazgo que Dios lo bendiga, hermanos. Gracias por la autorización. Dios bendiga al profeta Kervin Pedrano. Dios lo bendiga, siervo de Dios. Dios bendiga también a nuestros hermanos de la música, que hoy están en acción de gracias a Dios. Y queremos bendecirlo, animarlos a que sigan adelante. Amén. Así que ánimo, mis hermanos, a seguir siempre hacia adelante. Llegan luchas, sí llegan. Eso nos ayuda a ser fuerte en la obra de Dios. Llegan problemas peor, críticas también. Pero nuestra confianza está en Dios. Amén. Así que que Dios bendiga a nuestros hermanos. Usted los felicita con un fuerte aplauso también. Pero bien fuerte, amén. Dios bendiga a todos los televidentes que nos están viendo a través de Canal 8. Dios los bendiga. Si no hay quienes que nos están viendo, Dios los bendiga, hermanos. A los camarógrafos, Dios los bendiga. A los operadores, que el Señor los bendiga. Vamos a cantar. Jesús. Solo los del grupo quieren cantar. ¿Y ustedes? ¿Vamos a cantar? A ver, a ver. Levante su manita, levante su manita. Todo aquel que ha venido enojado. Si se le nota, mi hermano. Si se le nota, si se le nota. No, no, no. A ver. ¿Cuántos alegres hay? Digan amén. Ah. ¿Pero qué tal si hagamos algo? ¿Usted no ha venido enojado o bien? Amén. Dicen a los. No. A ver. Hague así, mire. Hague así, mire. Y a mí, mire. Aquí estoy yo. Hague así a la cuenta de tres. Yo cuento de uno a tres. Y usted levante su mano derecha. No, es esto. Usted levante su mano derecha. Y diga así, mire. Así, mire. Mire, pues, hombre. Así, mire. Amén. Pero con una sonrisa. ¿Sí? Ya se están riendo. No lo han hecho todavía. A ver. Uno, dos y tres. Amén. Algunos más enojados. No, hombre, mi hermano. Sonríe un poquito. Estamos en presencia de Dios. Usted le da un fuerte aplauso a Jesús, al Todopoderoso. Vamos a cantar este canto con mi hermana Marleni. Ya que ella también le canta al Señor. Y vamos a cantarle. Y dice, la dulce presencia de Dios está... En este lugar. En la nota de dos lo cantamos. Dos, va. ¿Cómo lo va a cantar usted? Parado, sentado. Acostados. Acuéstense, pues. Dale, parado. Póngase de pie. Póngase de pie. Va. Use su mano conmigo y vamos a cantarle a Dios. Usted le da un fuerte aplauso a Jesús y le cantamos con vos. Vamos, dice. La dulce presencia de Dios está... 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 En este lugar. Y el león se lo canta y dice... Solamente alabaré. Solamente alabaré. Solamente alabaré. Con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡VIVA ME! ¡VIVA ME! ¡VIVA ME! ¡VIVA ME! ¡Aleluya! 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 Amén Siéntese Descanse en paz Por un momento nada más Usa su mano conmigo Y vamos a cantarle al Señor Quiero presentarme antes de cantar El último canto, mi nombre es Fernanda Sabina Somos de Iglesia Puerta De salvación del Paranico Xomal de Achimente Del departamento Totonicapán Y acompaña Una hermana y mi prima Mi hermanita Hermanita más pequeña Pues cantamos al Señor Con todo nuestro corazón Ella se llama Marlene Nicolás Azapuntipaz Tiene Seis años Y pues así le está cantando al Señor Muchas veces me dice Yo quiero ser como la Fernanda Se pone a ver mis videos Y dice yo algún día voy a ser como mi hermana Sabina Y ustedes ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan a Dios? Usted debe de instruirlos Debe de traerlos A la casa de Dios Yo veo que no hay niños aquí Hay unos niños nada más A ver los niños Digan amén Aquí hablaron los grandes Aquí no eran niños Ahí están Vienen algunos niños Yo felicito a los padres Que han traído a sus hijos Así se debe ser Traerlos Instruirlos En los caminos de Dios ¿Por qué? Porque no hay otra cosa mejor Que es servirle a Dios Porque cuántos jóvenes Están perdidos en un vicio Y qué triste ver a un joven Perdido en un vicio Es porque quizás sus padres No los instruyeron En el camino de Dios Por eso digo a la juventud Aquí veo jóvenes Jóvenes Adelante Adelante Quizás nuestros padres No nos pueden dejar Una buena casa Un buen terreno O quizás sí lo pueden dejar Quizás sí nos pueden dar Pero el mejor regalo Que nos han dado Es que estamos En los caminos de Dios Y si nosotros Nos perdemos Es porque no queremos nada Pero tenemos Un buen regalo en la mano Debemos de aprovecharlo Servir a Dios En nuestra juventud Yo comencé el ministerio A la edad de seis años De cinco años comencé A la edad de seis años Grabé mi primera producción Y hasta ahora Le estamos cantando Al Señor Por eso digo Que no hay otra cosa mejor Que estar En la presencia de Dios Usted le da un aplauso fuerte A Jesús Amén En la nota re Lo cantamos Este canto re Re Aleluya Una vez alabanza Dice Él vino A mi corazón A mi corazón Soy feliz Que no hay otra cosa mejor Que no hay otra cosa mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Vida mujer, varón, en estos tiempos que estamos en todo el país, en diferentes países están pasando cuantas cosas. Ya están huyendo los rumores de guerras, las guerras ya están. Enfermedades incurables también ya están. En nuestro país Guatemala todavía somos dichosos, que tenemos libertad, pero van a venir tiempos malos, en donde uno buscará el Evangelio y ya no lo va a hallar. Mientras que tenemos tiempo, aprovechemos nuestro tiempo. Póngase de pie, cantámonos juntos. Dios nos ha dado gozo, paz. Tenemos la dicha de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Procesos siempre hay, críticas siempre hay, desprecios siempre hay. Te dicen que no puedes, tú no sirves para nada. Pero nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Nosotros valemos su sangre. Por eso hoy le cantamos y le adoramos a aquel que vive y permanece para siempre. Cantamos los coros en esta preciosa hora. ¿Quién está con nosotros? Cristo Jesús. Por eso hoy decimos, en esta fiesta, Cristo está. El gozo que siento yo, el mundo no nos dio, las cosas del mundo no nos dio, pero más nuestro Padre sí nos dio. Te pido que le aplaude fuerte a Jesucristo y le cantamos a Dios con gozo. En esta fiesta, Cristo está. 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 Solo Cristo sí me lo dio Solo Cristo sí me lo dio Porque Cristo 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 me lo dio Haz tu iglesia levantar Si tuvieras fe Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cajas a la gloria de Dios Si tuvieras fe Si tuvieras fe Así es que hermano, Dios te ayudará Alla nos iremos Alla nos iremos Alla nueva Jerusalén Alla nos iremos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oiga. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tu, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias. 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 Gracias.